¡Feliz 2020! Todos recordaremos ese 2020 como el año del coronavirus. Marzo. El estado de alarma. El confinamiento. La maldita curva. El aplauso a la sanidad a las 8 de la tarde o el resistiré. ¡Resistiré! Ahora, en este 2027, todo quedó algo atrás. ¿Pero os acordáis de cuando se saltó Rajoy el confinamiento? De esto quería hablar. No es que se saltase el confinamiento, es que huyó de España como mejor sabe. Haciendo footing. No podía aguantar el confinamiento. Era superior a él. Nos han llegado estas imágenes. Él mismo las tomó en su recorrido por los distintos rincones de España. Utilizó su rol de expresidente para conseguir alojamiento y comida. Siempre sufragando esos gastos y el silencio de sus cómplices con grandes sumas de dinero. Cien pavos me dio con una de pruebas. A mí me dio que si no decía nada de que había estado en mi casa, me nombraba ministro o asesor. Toda una vida haciendo footing le hizo conseguir una técnica inigualable y eficiente. Y no le costaba ir cubriendo sus etapas sin demasiado esfuerzo. Sí. Es que tiene mucha clase. Las últimas noticias que tenemos son que huyó por la frontera de Galicia a Portugal. Rajoy en Portugal está mejor que en España. Se siente más valorado. Su forma peculiar de hablar allí pasa completamente desapercibida, entre otras cosas. Rajoy se queda en Portugal. Hemos perdido. Hemos ganado. Eso lo dirá el tiempo. Hemos ganado.